Si tú disfrutaste Love, Simon en la pantalla grande, no podemos discutir de lo que te podrías estar perdiendo en la pantalla chica. Hablemos hoy, cinéfilos, de Alex. Strange Love. Bienvenidos a todos los cinéfilos a Fuera de Foco. Les recuerdo que cada mes yo les cuento cuáles son los estrenos en películas y en series en la plataforma de Netflix. Así que si todavía no saben qué películas o series vienen este mes, chequen los videos que ya están en el canal. Alex Strange Love es una cinta original de Netflix que sigue al personaje de Alex True Love. Un chico bastante inteligente que está cursando la preparatoria y quien ha decidido finalmente perder su virginidad con su novia, con la cual lleva años de relación. Sin embargo, cerca de tomar esta decisión, se comienza a sentir atraído por un chico llamado Elliot, por lo cual su mente se va a revolver más que tú intentando descifrar dónde quedó ese peso. Como comenté al inicio, es muy probable que surja la comparación entre esta película y Love, Simon. No solamente por la corta diferencia que hay entre el estreno de cada una, sino por la temática del amor o la atracción entre dos chicos. Pero esta película sí es muy diferente porque en comparación con Love, Simon, nuestro protagonista Alex aún no tiene muy clara su identidad sexual. Ha estado en una relación con una mujer por años, pero empieza a sentir una atracción por un hombre, entonces se cuestiona ser homosexual, bisexual, pansexual. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Y aquí es donde entra nuestro primer análisis porque no sé cuántos años tengas tú, pero cuando yo era adolescente era muy extraño encontrar en la cartelera una película cuya sinopsis fuera la exploración o la búsqueda de la identidad o la orientación sexual de un hombre o una mujer. Lo más común es que se trata de una cinta cómica como American Pie, una película extranjera o simplemente una clasificación C que tuviera como público meta los adultos, pero no los jóvenes. Y esto definitivamente nos habla del gran cambio en apertura que hay, no solo mental en la sociedad, sino en las salas de cines y en los guiones que están aprobando en Hollywood, porque realmente este tema de la homosexualidad antes era tratado como eso es cine seccionado, ese es cine LGBT y no es para un público comercial. Definitivamente las cosas han cambiado y eso también se refleja en la película. Y en ese sentido encuentro que el director y el guionista conocen cómo los jóvenes adolescentes ahora tratan el tema de la sexualidad o de la orientación sexual. No como algo extraño, como una enfermedad, sino como algo natural. Y en este aspecto tenemos unos diálogos bien interesantes, unos comentarios que se avientan tanto el protagonista como los amigos, donde están intentando aproximarse al tema sin tratarlo como un tabú, pero innegablemente a veces se les sale esta cosa de no, estás confundido o es una etapa. Cosas que seguramente tú, si has pasado por ese proceso o conoces a un amigo o amiga que ha estado ahí, escuchaste en algún punto esos comentarios. Sí, podríamos decir que son de cierta forma cliché o predecibles, pero al final como no hemos tenido tantas películas que toquen el tema desde un punto de vista más juvenil, más adolescente, pues quedan bastante bien en la conexión y la química entre los personajes. De hecho las actuaciones me parecen buenas. En específico quedé encantada con el personaje de Elliot, interpretado por Antonio Marciale. Tiene una chispa que es muy difícil de esconder y también me gustó la vulnerabilidad que presenta el personaje de Claire, interpretado por Claire Weinstein. Creo que todo el casting me parece muy bueno, sobre todo porque cada uno de los personajes tiene una personalidad muy marcada, no se sienten como actores de sobra, sino que tienen algo diferente que aportarle a la historia. Eso sí, voy a confesarles que me costó un poco encariñarme con ellos al inicio, justamente por estas personalidades tan intensas que tienen. De pronto me parecía demasiado y me hacía una barrera entre ellos y yo, pero conforme avanza la historia, sin duda vas empatizando muchísimo más con ellos y con sus historias. De manera que no importa quién esté en pantalla, Alex, su crush, su novia, su amigo, el crush del amigo, te interesa ya conocer la vida individual de cada uno de estos personajes. Creo que siempre debemos apreciar cuando una cinta intenta tener una propuesta creativa en el aspecto visual, ya saben, con elementos que resalten de la estructura o la puesta en escena tradicional. Sin duda, esta película se arriesga en algunos formatos o incorporaciones como la narrativa en voz en off, alucinaciones, intervenciones extrañas por parte de los personajes, o muchas alusiones a la vida animal. Honestamente, en específico esto de la vida animal, me pareció un recurso ya gastado. De hecho, seguramente recuerdan que lo vimos en Mean Girls, por lo cual comparar el aspecto jungloso, vida animal con la preparatoria, siento que ya es bastante cliché. En cuanto a los otros elementos, me parecen más interesantes, sobre todo una que involucra gomitas, muchas gomitas, pero es extraño que la primera mitad realmente se arriesgan mucho en estas propuestas y de la mitad hacia adelante parece que se resolvido por completo incorporarlas y ya no tenemos este aspecto visual un poco más llamativo. Y aquí es en donde voy a sonar como una señora, pero no me gusta para nada la incorporación de las drogas, no solo en esta película de adolescente, sino en todas las películas que tienen un toque cómico. Me parece un recurso muy barato utilizar el estado que te genera las drogas, donde tu cerebro se desconecta. Realmente me parece nada propositivo. Choca bastante justo con lo que acabo de mencionar anteriormente, que intentan darle un toque diferente y luego caen en el recurso de las drogas, lo cual ampliamente les recomiendo que no hagan amigos los alucinógenos, les van a destruir el cerebro. Las drogas son malas. Y cinematográficamente, el abuso de ellas me parece totalmente innecesario, a menos que la narrativa realmente lo demande. ¡Vive sin drogas! Tú también, Gia. ¡Vive sin drogas! Al final, lo mejor y lo más bello de esta película es el encuentro que tiene Alex. No la decisión que tenga que tomar, porque la orientación sexual no es una decisión, sino el camino que recorre para llegar a conocerse y ser plenamente feliz. Yo por eso, mis queridos cinéfilos, a esta cinta le doy... Tres estrellas... De cinco. Sí, ya viste esta cinta. Me encantaría conocer tus opiniones con base a lo que tú opinas y con base a lo que yo dije en este video. Me encantará realmente leer todos los comentarios y si podemos contestarnos entre comentarios y comentarios, sería excelente. Recuerda que acá abajo te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme en Instagram, es donde estoy muy activa, y en Twitter también. Y si no tienes ninguna de estas, bueno, por ahí me aparezco de pronto también en Facebook. No te preocupes, aquí te dejo todas mis redes sociales y nos vemos por allá. Mi nombre es Aimeza con Z. ¡Chau! ¡Gracias!